Hola amigos de Locos por el Claudio Les platico que estamos en el municipio de Amealco en el estado de Querétaro Venimos a visitar los distribuidores de esta nueva marca mexicana que se llama Divisone Esta marca ya lleva un año en el mercado y cuenta con tres líneas que es la Supreme, la intermedia que es Strong y la línea Master que es la más alta a esa línea pertenece este subwoofer de 12 pulgadas el cual maneja una potencia de 1500 watts RMS Nos vamos a enfocar en esta ocasión en este video en el modelo de 12 pulgadas que es el DVMTR 12D4 Bueno les voy a hablar un poquito de sus características de este subwoofer que es doble bobina de 4 ohms terminales de presión aquí se ven las trencillas que van pegadas y cosidas la suspensión es de goma tiene un XMAX de 28 o sea que si si este si tiene un buen XMAX para el movimiento del cono si sea largo aquí se alcanza a ver el material del cono que es papel comprimido y está cosido a la suspensión cabe mencionar que la bobina es de cobre de 3 pulgadas la canasta es de aluminio el FS de estos subwoofers es de 30.5 o sea que si pueden manejar bajas frecuencias para la gente que le gusta hacer high trick o competir en SPL les va a funcionar muy bien este subwoofer de momento esta línea de subwoofers que es la master está disponible en 12 y 8 pulgadas este es el modelo de 12 pulgadas para la gente que luego anda preguntando por los precios ahí si se los vamos a deber porque ya ven que depende de la ciudad donde te ubiques va a ser el precio pero anda rondando entre los 4.700 o 5.000 pesos y en la descripción de este video les vamos a dejar el contacto del distribuidor nacional por si alguien tiene alguna autoboutique o quiere distribuir esta marca en su ciudad los pueden contactar y tengan un producto de buena calidad que le puedan ofrecer a sus clientes sobre todo les comento que van a tener muy buen desempeño en bajas frecuencias otro dato importante es que estos subwoofers están en la hoja de especificaciones ofrecen 1500 watts pero la verdad es que están muy muy conservadores con esos números yo creo que dan un poquito más es cuestión de que los prueben y van a ver que se van a llevar una muy buena sorpresa porque desempeñan muy bien estos subwoofers de la marca mexicana Divisol de la marca mexicana y suscríbete y suscríbete Gracias.